Eh, que pasable soy un nuevo video de Call of Duty No, no De Fortnite ¿Vale? De Fortnite A tirarnos a Paz de Putin Que antes jugaba una partida que no me gustaba Y vamos a tirarnos otra vez al mismo lado Eh, o no No, no, si, si, no, no es si No sé ni yo Lo que acabo de hacer No me voy a tirar Creo que me voy a tirar Ahí, a los tres cosas esas Tres aparatos, esos chismes, chismes Aparatos Me encanta como suena, es como un abre Como si hubiese, como si hubiese abierto Una lata Y se tira gente, pero aquí no sé Así que me traigo yo aquí Me tiro un arma Escopeta Revolver Ah no Ne, ne, es que Ha cambiado como un... Los sonidos, ¿no? Bien sufocitados, chicos Antes me han reventado Era con sus siltas, chicos Era Parecía hacker y todo No me quejo Un gran loot No, es que ya... Oh, oh my god No voy, no voy, no voy No puede ser, no puede ser Increible Esto no está ni en picos picados, eh No, no, no Ha sido un loot como... Meh Aceptable, aceptable Otras veces que es como... Inserious No me dejado nada, ¿no? Creo que no No hay cofre No, no hay cofre No sé por qué le han cambiado las balas Al revólver, ¿no? Está perfecto No hay cofre No me gustaría salir de aquí Sin un franco hidrador ¡Ach! Como esto no me lo había llevado Bueno, de hecho, sí me lo había llevado He visto mejor el loot Creo que hay un cofre Bien, me gusta, me gusta Salgo con buen loot ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos fusiles? ¡Madera! No me gustaría sentarme en lo que hubiese dentro Creo que... Creo que me vi... Señorías Sal Vale, aquí... Aquí al lado... Ha... Ha ido una persona Esta casa de aquí Pero yo creo que se ha ido a Salty A ver... Sigue ahí, eh Se está peleando... Bien, bien, bien... Cúrate, cúrate... Está súper tocado, eh, el tío El tío La verdad es que bien lo hemos hecho Pfff... Hay... Demasiada loot, eh Qué bien lo hemos hecho Sí Imagina que ha puesto una trampa Yo he visto una M4 azul Tres kills, no lo hemos hecho aquí en un momento Creo que toda la gente de Salty Spring ha muerto aquí, vamos a repasar, a ver, no, yo tengo fogata, pues bueno, me voy a llevar este fusil de ráfaga, vale, aquí hay un tío, tenemos un tío enfrente, creo que todo el mundo, lo hemos visto, podemos verlo ahí, tenemos tropa, vamos a repasar, que bien, eh, creo que vamos a ir a ciudad comercio, no a matar, por supuesto, yo ya he matado suficiente, la verdad, es que me he puesto, yo cuando me pongo nervioso se me pone así la voz, vale, vamos allá, no sabía que se podía volver a apetar, vale, hay una construcción, me he hecho el pesado, me he hecho el pesado, no sé, no sé, no veo, la gente, se ha perdido la tormenta, ¿es en serio? estaría tocado algo, porque vamos a perderse la tormenta, ahora, que no quita ni de dos en dos, que, voy a apuntar con el franco, pero, quedan 17, eh, son bastantes, para el punto, bien, trampa, trampa, eh, que voy a hacer yo, eso, que luego, cuando voy a construir rápido, me pongo a construir escaleras, me pongo nervioso pa y muero, ve, ha parado, todo el mundo se cansa, la verdad, veis, se vale, os lo he dicho, y ahora con el look de ese tío, va a venir más gente, a lo mejor, caen dos en la trampa, me he estado observando, ah, veo un airdrop, podríamos ver si hay alguien, si va alguien, yo he hecho un airdrop, creo, entro solo, para ver si hay balas de franco, otro lado, dime, no puedo quedarme, no puedo quedarme, vamos ahí, a lo que la club ese, o lo que tú has dicho, lo que querías, espérate, mira que dan 13, mamá, esta es la última, vale, he visto un tío, no, ha arriesgado mucho ahí, creo que me voy a quedar aquí encima, pero, aquí, que no sepa la gente, que la gente se aproveche de las construcciones de otro, vale, ahora más o menos estoy tan alto como el tío ese de antes, verdad, que no sé dónde está, no te veo, Peace, Amigo mío, Uff, Se está reventando, El de aquí abajo No sé si ha muerto Uff, se ha caído, se ha caído No le he dado Uff Lo siento, tío Estaba peleando con ese tío No sé si se ha caído Cuidado con los francoteadores Vale, la granja Tiene que haber alguien No me extrañaría que viniese alguien Así que voy a construir otra Y aquí enfrente Mira, mira, mira Eso sí que es raro, tío Que no haya nadie aquí No sé si están rusando uno a otro ¿Por qué? Oh, ha muerto Ah, por ese tío Buah, esto está siendo una locura, loco Y su, y su, y su, y su la muerte No creo que haya un tío ahí Quiero ver La construcción esa de allí No hay nadie Perfecto Perfecto Ya me voy Ahora solo quería ver Eso Yo, yo Se levantan las plantas Se levantan las plantas estas Vale Creo que voy a construir Aquí arriba Lo menos Se levantan las plantas Porque ya ho Todavía no hay T rifamp allí bit Sí ¿Es un poco Cás ¡Gracias! No me queda madera Vale, tenemos ahí a uno Mira ahí arriba ¿Dónde me has roto? Es que le tocan el punto Creo que no le tocaba Bueno, me voy a quedar aquí Un poco a tiempo Mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente ¿Está rompiendo a él? ¿No puedo? ¿Por qué te habías ido antes? Hola, Iñaki, quedan cuatro Hola ¿Qué? He pinchado el globo Gonzalo, ya me queda poco ¿Para qué? Para terminar las partidas con mi hermano Loco, me acabo de acordar de una cosa ¿De qué? De cuando te viniste La que liaste con mi hermano Derrotando a ese vos tan raro ¿Qué era una estatua? Yo estoy tan nervioso No, no tengo ganas Ahora voy a jugar Fortnite con un amigo ¿Juegas? Vale Ellos también juegan en Fortnite, ¿vale? No ¿Por qué? Por fa Venga, aunque sea una Estos se van a ir antes de que sea una Roberto, ¿tú estás de acuerdo en qué jugamos al Fortnite? Vale, pero disculpa Dice que es una que me va a acordar Está guay Me digas que no Me voy a preguntar a la pista ¡Oh! ¡Ay, mierda! La mina, la mina, la mina Queda un tío, loco Me queda un tío, loco ¿Qué? ¿Qué queda un tío donde? En mi partida ¿En la del Fortnite? Sí ¿Queda un tío? Sí Ánimo, Gonzalo Que tú puedes Crack, fiela Máquina, tífón Número uno Chispa Niaki, niaki, niaki Bien Vamos, Gonzalo, que tú puedes Quitas, quitas Quitas ¿Qué te falta? ¿Wondergate? ¿Wondergate? ¿Victoria Magistral? ¡Muy rato! ¡Vamos! ¡Victoria Magistral! ¡Woo! ¡Victoria! Y yo, para ella recarga ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ocho kills, loco! ¡Woo! ¿Has ganado? ¿Has ganado? Sí ¡Ocho kills! ¡No, no, 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 no! ¡Woo! ¡Hostias! ¡Que reventona! ¡Ocho kills! ¡Ocho eh! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno pues chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y adiós